Y enseña, doblalo y enseña a ver qué es eso. Es un pañuelo verde con un rectángulo de color blanco con una línea nena. A ver, comenzamos por aquí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, ¿no? Muy bien, pues, lo has hecho tú y tienes que volver a doblarlo. Venga, va, está bien. Vamos, aquí la voy a dar. Muy bien. Lo hablamos por aquí, lo hablamos por aquí, lo hablamos por aquí y hacemos un paquetillo, como estaba, ¿vale? Daré dos o tres vueltas con la goma para que no se suelte. Tranquila, yo si quieres va a después lo voy a que pongo bien y ya está. Pues mira, mientras, tienes que hacer salir a una resonancia. A ver, puede ser grande, puede ser pequeño. Estoy grabando, estoy grabando. No está grabando, el papá no puede. La mamá, la mamá. La voy yo. La mamá. La mamá, la mamá. Buena hostal, ¿quieres salir? Buena hostal, ¿quieres salir? Luana. Buena, va. ¿Dónde vamos? Miquel, mira, Miquel. ¿Qué pasa el papelón? No se quedó, ha puesto todo en la mano. Aquí tengo una baraja de cartas, Miquel. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar un poquito. Oye, Miquel, ¿sabes lo que tienes que hacer siempre para estar delante del público? O un aplauso muy grande para él. Mira, ponte aquí, pero a mí no me mire, porque yo soy muy feo. Tú tienes que mirar a la gente, ¿eh? Mira, vamos a mezclar un poquito. ¿Sí? Y ahora, Miquel, mira. Voy a ir pasando cartas así. Cuando tú me digas nada, yo pago. ¿Aquí? ¿Sí? Esta carta de aquí, esta no es porque ya la hemos visto todos, pero esta de aquí. Cógela. Echásela a todos. Muy bien. ¿Sí? Mira, esta es la cual vamos a quien me escuche. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Habéis visto todos las cartas? ¿Sí? Mira, ahora lo que tienes que hacer tú con el pañuelo en la mano cogido, y tú con la carta mirando para ti, empiezas tú y tienes que hacer... ¡Guri, guri, guri! A ver. A ver, hazlo, hazlo, hazlo. ¡Guri, guri, guri! Más fuerte y con más ganas. ¡Guri, guri, guri! Más, más, con más ganas, con más alegría. ¡Guri, guri, guri! Muy bien, ahí, 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 ahí. ¿Y ahora qué lo tienes que hacer? ¡Gura, gura, gura! ¡Gura, gura, gura! No, pero con el pañuelo. ¡Gura, gura, gura! Muy bien. Y tú guri, guri y ella gura, gura. Venga, va. ¡Guri, guri, guri! ¡Gura, gura, gura! Un poquito más de ganas. Bueno, si no, no va a salir. ¡Gura, gura, gura! ¡Guri, guri, guri! ¡Gura, gura, gura! ¡Guri, guri, guri! ¡Gura, gura, gura! ¿Habéis notado algo? Espera, no ten males. ¿Habéis notado algo? ¿Habéis notado nada? Ni correían por ahí la gente. ¿No? Eso sí, ¿no? Mira, si todo ha salido bien, ya al principio te dan pañuelo, ¿no? Lo hemos desenvuelto, lo que os he enseñado, lo hemos vuelto a guardar y te lo he dicho porque te lo guardarán en el pueblo, ¿sí? Pueden desenvolverlo, quitarle la guanilla y enseñar. ¡Wow! 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 ¡Enseñar la carta, coinciden! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, marido! ¡Para mis dos ayudantes! ¡Muy bien, marido! ¿Tú pueden correr a reposición? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!